Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y diréis, y bueno, ¿y este tío qué hace aquí? No os acordáis, no os acordáis. Pues lo iba a llevar hasta aquí y la verdad es que se me ha olvidado el moverlo. Como veis podemos llegar sobradamente, pero lógicamente si lo pongo así en modo marcha forzada, pues no sería muy interesante. ¿Por qué? Porque de todas formas se va a quedar aquí en las puertas. Por lo tanto lo que voy a hacer es lo siguiente. Fijaos que en el segundo turno podría. Por lo tanto lo que voy a hacer es cancelar movimiento para ir aquí. Genial. Y ya en el siguiente turno... ¡Eeeh! Cuidado que estoy traspasando. Budinos. Pues muy bien, que se preparen. Que se preparen. Estupendo. Fijaos, madre mía. Lo fiel de Atenea se llama este ejército. Y bueno, este ejército se va a Portur, que creo que es una única facción que queda. O el único ejército de la facción. Luego tenemos que ir también a por los bollos, asquerosillos. Pero para ello tenemos aquí a Gayaesia. Perdona que tengo algo de hipo, pero todavía estamos así con la moral ahí en plan poniéndola. Así que de momento, de momento nos vamos a quedar así tan tranquilos porque no tenemos dinerito. Así que es lo que hay. En fin. Vamos a pasar turno. Esto es lo que se me habría olvidado del capítulo anterior, que no sé ni cómo lo he visto. Porque estaba en plan poniendo la grabación con esto aquí. Y claro, cuando cogí, hice así y anda. Aparecí justamente con este. Así que genial. ¡Suerte! En fin. Finalizamos turno. Si no me equivoco, aunque ahora que lo pienso, lo ve, ya son cosas que ahora me pongo a pensar. En fin. Correcto. Este tío no me molaba mucho. Pero bueno, da igual. Es lo que hay. Es lo que hay. Si me atacan, se cagarán. De momento esto está, entre comillas, mejorando. Vale, vale, vale. Perfecto. Y como ya sabéis, en Roma estamos... ¡Uy, chaval! Estamos... Madre mía, ¿cómo estamos? Madre mía, ¿cómo están? Fijaos. Fijaos. ¡Me van a atacar! ¡Me van a atacar! ¡Me van a atacar! ¡Se van a cagar! Muy bien, pues tenemos una super batalla contra Roma. No va a ser para nada fácil. ¿Por qué? Por punto número uno. Ellos tienen muchísima, muchísima infantería de cuerpo a cuerpo. Y yo no. Yo no tengo tanta infantería. Mi infantería es super buena. Es la leche. Pero no es... O sea, es poca, ¿vale? Es poca. Muy buena calidad y todo lo que tú quieras, pero es poca. Y va a ser un combate abierto. Y no solamente va a haber uno. Va a haber unos cuantos. Un nota de 1700, que es justamente lo que yo soy. Más refuerzos que son otros 1500. O sea, al final es el doble contra mí. Van a tener caballería, que espero más o menos enfrentarme bien contra la caballería. Pero claro, es que van a tener bastantes unidades. Así que va a ser bastante complicada. Aparte de esto, nosotros tenemos aquí una bonificación. No, lo contrario, ¿no? Nos perjudica un poco porque estamos en este estado de marcha forzada. Y por tanto tenemos, pues... No me acuerdo en lo que tenemos. Fijaos, las tropas en esta actitud siempre sufrirán emboscada cuando les ataquen. O sea, que encima... Primero es una emboscada. Ya sabes lo de las emboscadas. Luego las tropas en esta actitud no pueden iniciar batalla. Y las tropas en esta actitud no pueden reclutar nuevas unidades. Aparte de eso, tenemos un menos 25% a la moral de todas las unidades. Y menos 25% a la línea de visión. Lo cual es todavía peor. Bueno, no es que sea muy peor, pero es malo. Así que va a ser una batalla complejilla. Así que, no sé. Vamos a ver qué es lo que sucede. No me gustan nada las emboscadas. Pero que nada, nada, nada. O sea, es que odio las emboscadas. Sabía que me iban a atacar prácticamente. Pero no sé por qué me dio igual. O sea, me dio igual porque me sobra, ¿no? Me sobra ejército. Pero es que en este caso, el orgullo de Agamenón ha sido un gran ejército. Que, joder, fijaos. Está todo plata, ¿no? O sea, ya se dice por sí solo. El coraje es superior a la cantidad. Ahí, eso es lo que vamos a demostrar. Lo dijo un escritor romano. No es que lo haya representado muy bien en este combate, el romano. Puesto que son muchísimos más. Pero yo lo voy a representar. Seguramente tendría sangre espartana. Su padre a lo mejor era griego. O espartano, mejor dicho. Así que, o griego de Esparta. De todas formas, es lo mismo, ¿no? Prácticamente, aunque en esta época no, ¿no? Estaban separadas por Poli y demás. Pero bueno, fijaos, fijaos. Estamos aquí tan tranquilos. No vemos a nadie. Supongo que vendrán por ahí. Vienen refuerzos enemigos. Uf, encima refuerzos enemigos. Vale, 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 vale. Lo primero que tenemos que hacer es este. Stop. Estos dos para acá, ya. Estos dos para acá, ya. Caballería. ¿Esto qué es? Plebe, coño. Pues plebe. Venga, poneros ya. Y estos por aquí. Estos de momento van a aguantar estupendamente. Lol, 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 lol. Vale, a por ellos. Y estos, a por ellos. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar también esto. Y vamos a atacar. Vale, mientras tanto, mi proyectil. Qué suerte que he tenido porque no le está pasando nada, absolutamente nada. Aunque parece que van a venir por aquí. Vale, por otra parte. Mis amigos, la caballería. ¿Esto qué es? ¿Projectil? No, plebe también. Vale, pues nada. ¿Esto qué es lo que es? Caballería, pues vámonos para acá, compañeros. Venga, a por ellos. Vale, por aquí estamos bien y debemos movernos. Debemos movernos. Luego, estos tíos se deberían poner así. Porque si no, la vamos a liar bastante. Vale, vamos a por ellos. Joder, madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo creo que deberíamos... Esto es una locura, ¿eh? Señores, esto es un poco loco. Esto es un poco loco. Venga, vamos a agrupar. En serio, o sea, ahora mismo estoy yo flipando. Pero bueno, fijaos cómo está cayendo todo su ejército prácticamente. Vamos a hacer que caiga muchísimo más rápido. Y lógicamente vamos a ir a por esta maldita caballería de mierder. Así que nada, venga, a por ellos. Y aquí, a por ellos también. A por ellos. Y todos estos, a por estos. Genial, fijaos. Aquí no pueden ni queriendo. Muy bien, muy bien. Aquí nos han rodeado los... Rorari. Rorari. ¿Esto qué cojones es? Rorari. Rorarum. No tengo ni idea de lo que es esto. Pero bueno. Vamos a... Y vamos a ayudar al general. Claro que sí. ¿Qué le estáis haciendo? Vale, 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 vale. Fijaos, madre mía, ¿eh? Las flechas y demás están guapísimas. Sí, señor, ¿eh? ¿Cómo caen? Es que mola... Mola una bestialidad. Y ahora, una carguita por aquí. Fijaos, fijaos lo que voy a hacer. Ojo al dato. Seguramente están rodeándome ya, pero me da igual. Ojo al dato por lo que voy a hacer, ¿eh? Fijaos, de 100 van a pasar a no sé cuánto. Y ahora aquí nos vamos a alargar. Así, como lo veis. ¿Huimos? No, no señor. No huimos. ¿Huir? Oye, oye, oye. ¿Y estos tíos cómo es que vienen para acá? No, no, daros la vuelta. Vale, ahora. Ahora es el momento de la carga. Y ahora es el momento de la carga. Vale, alto, alto, alto. No hace falta que sigáis disparando. Fijaos, madre mía, ¿eh? Y huyen. Madre mía, es que también con las flechas que les ha caído es normal, ¿no? Bueno, pues nada. Abandonamos batalla. Abandonamos batalla. Que no he pronunciado bien. Finalizar. Y vaya desastre de ejército que tenían. Fijaos. O sea, fijaos. Y por esto es porque no la he puesto entera. Y a lo mejor he puesto un cachito, pero nada y menos. O sea, es que, o sea, llevo grabando ya 25 minutos. Para que os hagáis una idea por el motivo del corte. O sea, espero que vosotros llevéis viendo 10 minutos, como mucho. Bien, como veis, estos esclavos, esta, yo que sé, esta gente, que no están ni armados con un cuchillo de plástico, porque de otra cosa no creo que sea, o de madera. Son caca, o sea, son caca. A lo mejor son 150 de caca. O sea, de caca que mis arqueros se los cargan. O sea, es caca. Luego, caballería mercenaria, que también es caquilla. Al ser mercenaria es más caca que si no fuese mercenaria. Por otra parte, gladiadoras, y encima también mercenarias. Están bien por el ataque cuerpo a cuerpo, el daño de arma y demás. Pero claro, armadura baja. Mi proyectil, como veis, está estupendamente. Fijaos todas las bajas que se ha hecho. Y no lo he utilizado casi nada en contadas ocasiones. Y bueno, y luego estos que son lanceros de mierda. Es que, vamos a ver. Bueno, no, levas, ¿no? ¿O qué son estos? No tengo ni idea. No, estos no son ni lanceros ni levan. Esto era otra cosa, otro nombre raro. Pero era porquería también. Luego, estos están bien en lo que viene siendo ataque. Y me parece que defensa cuerpo a cuerpo tampoco está mal. Pero, eh, no se puede comparar a mi ejército, ¿no? A ninguno de ellos. Por otra parte, la caballería tampoco que sea muy buena. Y ya está. O sea, y además mi caballería, su caballería ha chocado directamente contra los espartanos. Así que, por favor, no han ido ni a por mi proyectil. Y eso que ellos estaban emboscando. En fin, bastante, bastante malo. Pero bueno, tendrán lo que se merecen por esta emboscada. Puesto que encima que yo estoy reclamando lo que ellos me deben. Fijaos, me acabo de cargar a Legio III completamente. Que eso sí, tenía un triario, pero es que aún así tampoco me ha supuesto ningún problema. Porque al cargarme a la mayoría, joder, es que los demás ya se han rendido. Y este igual, como la caballería chocó directamente, pues el general cayó rápidamente. ¿Qué pasó? Que empezó a demoralizar todas las unidades. Sobre todo esta, fijaos, se llaman Rorari. ¿Eh? Qué cosa más rara, por favor. Y bueno, es que porquería, porquería. Y este tío es el ejército de guarnición. Así que nada, ejército de guarnición me da prácticamente igual. El ejército este, este segundo ejército de Lucio Sila. Pues genial que me lo haya cargado. Y este otro ejército, pues está en camino. Está en camino de cargármelo porque es que no le queda nada. Así que obviamente los matamos a todos, ni prisioneros ni nada. ¿Eh? Que ya, estos conocerán a Spartaco seguramente. Ay, gran serie, gran película. Vale, es que está la película de Spartaco, si no recuerdo mal. Y dura como tres horas o algo así, es muy antigua. Pero estuvo guapa la vi de chico. Aunque eso sí, la serie de Spartacus, madre mía. Esa serie sí que es la leche. Hablando de leches, hablando de leches. Aquí tenemos a Spartia. Que como dije, como dije, mira, no lo voy a luchar. O sea, no lo, es que no, no, no lo voy a luchar. Es que con este proyectil de mierda ya sé lo que me van a hacer. Es que ya sé lo que me van a hacer. Además, esta caballería es buena. Mira, paso. No tengo ganas. La verdad que con la batalla que acabo de hacer, me he quedado bastante a gusto. Ahí está. Morimos. No es que no había otra cosa. Aunque la jugada se hubiese muerto. Porque es que tienen caballería de proyectil. Y tienen honderos y más proyectil. Y eso es asqueroso. Y me podía cargar a su infantería. Eso sin lugar a dudas. ¿Vale? Y a lo mejor alguna de sus unidades de proyectil también se la llegó a atrapar. Pero es que aún así. Es que aún así es que a los demás no me los habría cargado. Así que nada, fuera. Se van a cagar. Se van a cagar. Yo les he dicho. No me toquéis. No traspaséis las fronteras. Y no me toquéis ninguna de mis ciudades. Pues nada. Me han tocado las ciudades. Y ahora. Pues mi venganza caerá sobre ellos. Así que nada. Se lo han buscado, la verdad. Encima que soy bueno. O sea. ¿Habéis visto a alguien tan bueno como yo? O sea. Yo vengo a reclamar lo que es mío. Y lo cojo. Y aún así. Aunque no he cogido todo su terreno. Les he dejado con un poquito. Que más tarde iré a por él. Encima va. Y intentan contraatacar o algo. Cuando todo es mío. O sea. El universo es de Esparta. O sea. Es que no sé si lo entendéis. Estos están aquí porque yo he querido. Y ahora que no tengo ganas de que esté. Es como si tú invitas a alguien a tu casa durante un mes. Y ahora el nota se acostumbra. Y cuando tú estás harto ya. O lo que sea. Y dice. Bueno. Ya te he invitado un mes. Vete de mi casa. Y ahora el nota se pone chulo. Y te intenta matar para quedarse con tu casa. Vosotros eso lo veis normal. Pues lo que está pasando. Madre mía. Gracias. Edicto cancelado. Bueno. Pues me da igual. Irene. Hombre. Irene. Madre mía. Irene. Gran mujer. Y gran pene. No, no, no. Eso lo olvidamos mejor. Uy. Qué miedo. Ha descubierto a nuestro agente escondido. Claro que Irene. En fin. Misión cumplida. Vi. Vení. Vi divinci. O sea. Vi. Ostras. Soy tonto. Claro. Ya decía yo lo de Vi. Es un poco raro. Es que no es Vi. Es cinco más uno. Seis. O sea. V y un palito. Me cago en diez. Vine Vi y Vencí. Por eso. Me he hecho un lío. La historia la escriben los vencedores. ¿Quién recordará a tus enemigos cuando hasta sus nombres se convierta en polvo? Eso es lo que decía Hergel. La verdad. Pero bueno. Objetivo. Domina 20 faccios. Uy. Dinero. Uy. Dinero. 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 Vale. Veinte facciones distintas. Vale. Pues genial. Está hecho. Y este es el nuevo objetivo. ¿No? Convirtiéndola en estados clienterales o capturando el último asentamiento en su posición. Objetivo de unificación completado. Cero de cuatro. De momento. Objetivo establecido. Nuevo. Uy. Más dinero. Recompensa. No, no, no. Este. Este es el objetivo. Y me darían esa recompensa. ¿Vale? Pablo. No te vuelvas loco. Per. Aspera. No entiendo. En la adversidad. Así falta valor para luchar y morir por el bien de tu pueblo. Tus tropas son las más valerosas y sus sacrificios no serán olvidados. Pues claro que no. Claro que no. El objetivo. Mantén 120 unidades. ¿Cómo? Mantén 120 unidades en total. ¿Cómo que mantenga 120 unidades en total? No lo entiendo. ¿Cómo que 120 unidades en total? Me dan dinero. Vale. Genial. Por otra parte. Bueno, 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 bueno. La venganza está próxima. Por favor dime que llegó. Es que siempre. Es que la maldita máquina, tío. Siempre se pone justo, justo, justo. Para que no llegue, tío. Lo hacen queriendo. Vale. Tranquilo, Pablo. Como veis, esto sigue estando igual de mal. Me voy a quedar aquí un poquito más de tiempo. No voy a ir a por raga rápidamente. Aunque ahora que lo pienso. El próximo sería Egbatana. Pero Egbatana ya tiene unas cositas que son muchísimo más chulas. Como una muralla. Y como esto. Que son, en vez de un hoplita periódico. Periódico. Un hoplita periódico son dos. Y eso se notará. Sobre todo si es una muralla. Porque su caballería como que no va a poder entrar. Estaría. Lol. ¿Y este tío qué pinta aquí? Bueno, en fin. Me da igual. No tengo miedo. Por otra parte. Uy, allí hay otra ciudad. Qué guay. Por otra parte. Aquí tenemos que empezar a construir rápidamente. Y lo que vamos a hacer es. Claro. También tendríamos que pillar esto. ¿Para qué? Para pillar lo que viene siendo guarnición. ¿No? Porque si no nos vamos a quedar un poco mal. La verdad. Fijaos. La explanada de formación no estaría nada mal. Porque proporciona guarnición de piqueros periecos. Así que no estaría nada mal. Campo de entrenamiento. Más uno la capa de reclutamiento. Y este otro. Vale. Pues creo que vamos a poner esto. Así a priori. Así a priori. Y aquí vamos a poner esto otro. Así a posteriori. Bien. Aunque esto ya directamente me da. Oblita perieco y tal. ¿No? Sí. Vale. Esto podrá esperar un poquito. Es importante. O por lo menos yo veo más importante ahora mismo. Lo que viene siendo. Mejorar la moral de la ciudad. ¿No? Vale. Por otra parte. Como nos dan 200. Podemos hacer. Ya lo he hecho. Vale. Quitar impuestos. Pero ya están quitados. Vale. Bien. Muy bien. Sucia. Sucia. Madre mía el nombre. Partia. No sé dónde está. No sé dónde están sus regiones. Pero no veo muchas. Es más. Solamente he visto una. Así que. A lo mejor está el borde de la extinción. ¿No? Y lo que ha hecho era un ataque de agonía. Vale. Por otra parte. Tenemos aquí una cosa que tenemos que hacer. Si no. En serio. Estoy hasta lo huevo de ti. En serio. ¿Puedo atacarte? Por favor. No puedo atacarte. Cojones. Es que estoy hasta lo huevo del subnormal este. Me cago en 10. Colega. Voy a tener que crear otro general o algo. En serio. Me está tocando la moral. Las garras de la manticora. ¿Eh? Me lo está tocando. Pero mucho. Pero mucho. O sea. ¿Será que ha ganado los Carly estos? O sea. Qué asquerosos. Pero bueno. A ver. Tenemos más cositas por aquí a la izquierda. Vamos a ver. Gayaezia. Muy bien. Gayaezia. Y también estamos yendo a Portur. A Portur que ya podemos ir. Así que vámonos. Declarar guerra. Claro que sí. Venga. Sí. Bla, bla, bla. No tienen ningún aliado. Por los dioses. Es la guerra. Sí. Tranquilo. Se deberías estar acostumbrado. ¿No? Muy bien. LOL. Mola. No, tío. Projectil, no. Odio el maldito projectil. Vale. Pues aquí obviamente lo que voy a hacer es. Es que aún así, aunque ellos me ataquen, también es muy molesto que ellos me ataquen. ¿Por qué? Por el projectil que tienen. Porque como veis, esto es basura. Lanceros tendrán, no sé, 50, 50 y mucho de defensa cuerpo a cuerpo. Pero de lo demás no tendrá casi nada. No llegarás a los 30 o casi nada. Luego, estos arqueros también. Este, es que claro. Mucha caballería asquerosa. Y como veis, de caballería yo tengo poquito. Luego tiene estos jóvenes con hacha. Que armadura tendrán bastante poca. Ataque cuerpo a cuerpo. A lo mejor están bastante bien. Daño de arma no tan bien. Pero bueno. En fin. Vamos a ver. Vamos a pillar esto. Así a priori. Y... Vamos a pillar otra. Vale. Y continuamos asedio. Por cierto. Este asedio, ¿cuánto tiempo puede estar? No lo sé. No lo sé. Pero podrá estar tres turnos a lo mejor. No lo sé. Hablando de asedios y demás. Tenemos que ir a Roma, ¿eh? Tenemos que ir a Roma que tengo ganitas. Vale. Esto como veis, en dos turnos, tres turnos estará ya genial. Y más si pongo esto para acá. Sí, señor. A ver. Tenemos dinero todavía, ¿no? 16.000. Vale. Eso mola. Luego esto, alimentos. Pero conseguimos más dinero. Muy bien. Pronto iremos a Belts. Seguramente en el capítulo del próximo día. Bien. Mientras tanto, aquí en Istros. Tenemos que seguir avanzando. Aunque tenemos que recuperarnos de la batalla que tuvimos. Que ahora que lo pienso y que ya he visto al editarlo. La verdad es que tendría que haberla jugado. Porque es que me han debilitado un montonazo. Pero un montón. Es una cosa muy loca. Y además tampoco me han dado casi nada de experiencia. Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Así que nada. Esto está muy bien. Todo. O sea, está genial. Pronto nos largamos. Bueno, pronto tampoco. Pero sí. Nos largaremos en cuanto podamos. Por otra parte. Belts. Y aquí está. Burdor. Wow. Wow. O como se llama esto. Vale. Esto está bien. Que está mejorando. Y este tío ya sí que se podría alargar. Vale. Pues ¿por qué no? ¡Uh! Directamente puedo llegar. Vale. Pues directamente. A por el que voy. Además no hay nadie. O sea. No. Vale. Espérate. ¿Puedo continuar a cedio? Vale. Pablo. Buenas. Buena, Pablo. Buenas. Has pensado algo. Vale. Y. Vale. Luf. Lum. Luf. ¿Cómo? ¿Qué cojones? Lup. 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 Fur. Lup. Furndum. Madre mía con el maldito nombre. Chaval. Te voy a exterminar por tu nombre. Todo el que tenga ese nombre debe morir. Vale. Es que madre mía. Que nombre más asqueroso, ¿no? Obviamente esto lo vamos a luchar directamente. Actitud agresiva. ¡Pah! No te doy ni una oportunidad. Eh, te mato ni siquiera dándote en la cabeza. Le doy al aire y ya te da solo en la cabeza. En fin. ¡Ay, señor! Saquear. Vale. Saquear me mola. Es un incentivo bastante decente. Saqueamos. General, ni Zetas. El mejor... El mejor persona, mejor maceta. No lo sé. En fin. Se me va la olla tela. A ver. Tenemos aquí bastantes cosas que... ¿Qué deberíamos hacer? Vale. Esto merece la pena el repararlo. Esto merece la pena. Pues no. Porque no hay nada. O sea. Fuera. Esto merece la pena. Va. Fuera. No. No merece la pena. Esto merece la pena. Esto sí. ¿Lo veis? Esto sí. Esto sí que merece la pena. Y esto no. Vale. Genial. Pues nada, 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 nada. Sí, señores. Estamos en menos 49. En el siguiente turno estaremos a lo mejor en menos 20. Menos algo. Y en los siguientes turnos espero que ya estén un poco más positivos. Sobre todo dentro de 5 turnos. Bien. Mientras tanto Irene, la mujer con un gran pene, se va a ir para acá. Y va a ir a Budorgis. En serio. Los bollos los voy a terminar exterminando por los nombres. Si le hubieseis puesto, no sé, a esta aldea. Yo qué sé. No sé. Cualquier otro nombre. Trapecio, por ejemplo. ¿Vale? Diría. Vale. Pues no te mato porque el nombre está bien. Pero es que, joder. Con este nombre, ¿qué quieres que te diga? Tienes que morir. Tienes que morir para que le cambie yo el nombre. Destruir el tren. Envenenar provisiones. Siempre me mola este de envenenar. Y vamos a hacerlo en que perdamos 400. Uy. Y si aquí hay un nota. Me cago en todo esto ese gato. ¡Hombre! Bien, Irene. Bien. ¿Tu espía se ha infiltrado? Vale. Genial. Pues habremos conseguido un poco de experiencia. Creo que la experiencia iba aquí o algo. Punto de acción. Llamada también. Y guay. 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 Y fijaos. Vale. Pues no me puedo fijar en nada. Me cago en panini. Bueno. Da igual. Bien. Este tío no sé si va a ir a por mí. Yo sé que no. Yo sé que tampoco puedo llegar por poquito. Porque es así el juego. Me cago en panini. Y por otra parte. Vamos a irnos más para acá. Esto como veis. Oh. 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 Pero que tenemos. Vale. Espérate. Obviamente yo no puedo solo contra esto. Obviamente yo no puedo solo contra esto. Pero para algo tenemos que contratar mercenarios. Contratamos. Contratamos. Bueno. En verdad. A ver. Vamos a ver. Joder. Es que me cago en panini. Voy a. A ver. Tenemos. Primero. Vale. Venga. ¿Por qué no? Vamos a enfrentarnos contra ellos. Vamos a ver si podemos. Vale. Yo creo que con esto. Porque no puedo sacar más. Si pudiese sacar más. En serio. Que sacaba más. Pero no puedo. Así que. Vamos a por los asesinos. Los asesinos de. Etunaz. Que son marcómanos. Y vamos a ver si nos los podemos cargar. Emboscada. Me da aquí como que negativo. Pero esperemos que. Que vaya bien. La verdad. Fijaos. Tienen muchísimo proyectil. Pero para ello. He pillado caballería. Por otra parte. Tienen los lanceros. Estos de leva. Que darán miedo. Los mercenarios. Guerreros. Lobo. También. Estos que tienen mucha defensa. Cuerpo a cuerpo. Eso es lo malo. Que mientras más largo sea el combate. Más nos cansaremos nosotros. Pero bueno. Tenemos también. Uh. Tenemos también ejército de guarnición. Mola. Mola. Eh. Eh. Vibramos batalla. Batalla de Coria 76 antes de Cristo. Vale, vale, vale. Como veis tiene un ejército interesante. Pero nosotros también tenemos un ejército de guarnición. Que son muy pocos. Están debilitados. Pero algo pueden hacer. O sea. Si los envío contra por ejemplo su proyectil. Eh. Para que el proyectil huya. O lo que sea. Pues sería genial. Fijaos. Aquí en esta salchicha. No sé dónde apareceremos. Pero esperemos que aparezcamos de forma correcta. Ah. No, no, no. Me parece que puedo yo. Sí. Los puedo yo colocar. Así que genial. También hay que tener cuidado con estas balizas. O lo que sea esto. Creo que son balizas viegas. Pero no me hagan mucho caso. Julio César. General. Alea y Actaes. La suerte está echada. ¿No? No significaba eso. Creo que sí. Mmm. Y se pone a llover. Pues nada. Genial. Vale. Como podéis observar. Están mirando justamente. Para allá. Lo que significa. Que. Cuando mueran. Mirarán justamente. Para arriba. O para abajo. Depende del señor. No. Es broma. Es broma. Se me está yendo mucho el lado ya. A ver. Es que se tonto. A ver. Vamos a ver qué hacemos. Por ejemplo. También lo podemos poner aquí. Pero mejor alejaos. Vale. Tenemos. Primero. Bueno. Esto. Obviamente. Tendremos que ir a por ello. Por otra parte. El general. ¿Estará el primero? ¿O no está? Si está el primero. Pues. Tenemos que ir a por el general. A lo loco. Para ello. Tenemos estos tres notas. Los cuales. Se pueden ir. A colocar aquí. ¿No? Este también. Por aquí. Sí. Más o menos. Luego tenemos. La caballería. Tarantina. Que se podría colocar. Aquí. Y aquí. Vale. Por otra parte. Esto. Lógicamente. Tenemos que quitarlo. Este tío. Tiene buena carga. No tiene muy buena carga. Pero bueno. Este tío. Sí que tiene mejor carga. Y sí que se puede poner aquí. Vale. Y este tío. Se puede poner. Por. 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 Por aquí. Por ejemplo. Vale. Y el general. Se va a poner. Por aquí delante. Para aguantar. Lo máximo posible. Vale. Mientras tanto. Que ojo. Mi general. Está un poco tocadete. Un poquito tocado. Vale. Que por otra parte. Me quedan. Me quedan. Lo que viene siendo. Estos dos. Y estos dos. Se van a poner aquí. Ahí está. Y este. Por aquí. Genial. Vale. Y ahora. Voy a hacer una cosa. Que no os gustará mucho. Pero. Es esto. Vale. ¿Por qué? Porque si no. Me fatigo. Vale. O sea. Ya. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Vale. Perfecto. 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 Estos están corriendo. Vale. Perfecto. Estos tíos. A por estos. Estos tíos. A por estos. Escaramosadores veloces. A por estos. Y. Venga. Vámonos. Vámonos. Vale. Vámonos. Venga. 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 Llegamos. Llegamos. Vale. No. Esto a por estos. Da igual. No creo que haga mucha falta. Vale. 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 Mientras tanto. Mi general. Por aquí. Vámonos. Lanceros de leva. Vale. Vamos a huir. Vamos a huir. Huyamos. Bueno. Pues no. No huyáis ya. O sea. Que lentillos. ¿No? Vale. Aquí. Vamos a disparar aquí. Y aquí. Vamos a seguir disparando. Pues por aquí. Supongo. Mientras tanto. Estos. ¿Qué pasa? ¿Huyen ahora? Madre mía. ¿No? Qué cobaldes. Lo, lo, lo. Eh. Y estos notas. Venga. Para adelante. Rápido. Madre mía. Abuso. No lo siente. Venga. Por estos. Ya. A por estos. General. ¿Dónde está su general? ¿Su general dónde está? No sé dónde está su general. Creo que ha muerto. Creo que han muerto. Vale. Perfecto. 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 Vale. No, no. Fuera, fuera, fuera. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Aquí por la retaguardia. Aquí quitamos esto. Quitamos esto. A por estos. Y disparamos. Muy bien. Mientras tanto. Aquí. ¿Qué pasa? Aquí estamos aguantando lo posible. Y aquí. Pues. A por estos. Mientras tanto. Estos se van a ir a por estos lanceros de leva. Van a disparar lo que puedan. Y se van a poner aquí también a disparar. Ahí está. A saco Paco. Madre mía. Señores. Madre mía. Estos ya están perdiendo. Vamos a hacerlo más rápido. Ahí está. Vámonos. Venga. Mi general. Espero que no muera. La verdad. Son muchos. Son muchísimos. Y estos tienen modificación contra jinete. Vale. Vamos a intentar pasar un poco. E intentar ir a por estos. Para así. Causarle. Estragos también. ¿No? Vale. 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 A por ellos. Sí señor. Sí señor. Mientras tanto. Aquí ya no puedo hacer más nada. Por lo tanto. Toca. Ensalada. Vale. Vale. Vosotros no. Vosotros disparad aquí. Compañeros. Estos. Igual. No. Estos pueden seguir disparando. Vale. Pues que sigan disparando. Y estos que sigan por aquí. Haciendo lo que puedan. Vale. Estos van a pillar. Y estos que sigan por aquí. Madre mía. Esto cuesta. Esto está costando. Vámonos para acá. Rápidamente. Y vamos a ver. Aquí que es lo que tienen. A por ellos. A por ellos. Ahora que huyen. Ahora que huyen es lo mejor. A por ellos. Ahí está. Están huyendo. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Madre mía. Vaya abusaco colega. No. No está nada mal. No está nada mal. Venga. Para acá. Corriendo. Aquí. Ahí está. Sí señor. Qué buena. Qué buenísima. Fijaos. Nos acabamos de cargar unos cuantos. ¿Ven ahí? Vale. Vamos a por estos lanceros de leva. Fijaos. Disparamos proyectil. Ellos disparan proyectil. Cien. Cien. Y de ciento diecinueve. Pues ha quedado bastante. Muchos. Nosotros. Nos han cargado cinco. Más o menos. Y aquí que. Vale. Aquí vamos a intentar. Intentar. Bueno. Aquí vamos a intentar hacer esto. Y aquí esto. Porque este es el general. ¿No? Qué asquerosillos. Pero bueno. Vale. Por aquí esto otro. Y aquí tenemos que irnos para acá. Rápidamente. Mientras tanto aquí avanzar. Vale. Aquí qué. Aquí a disparar a esta peña. Escaramuzadores veloces. Y estos otros. A por estos. Ahí está. Venga. 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 Y aquí cargar. Vale. Por otra parte. Aquí. A disparar. Puesto que podemos. De momento. Y aquí. Pues no hay más nada. Aquí simplemente cargar. Y aquí. A ver si podemos disparar algo. No. No podemos disparar. Puesto que ya no tenemos. Nada de jabalinas. Ni nada. Vale. Perfecto. Mientras tanto. Este ejército ya está llegando. Así que. Guay del Paraguay. Ostras. Si tenemos aquí el proyectil. Genial. Pues a disparar ya. Vale. Aquí. Para acá. Y aquí igual. Para acá. Vámonos. Mientras tanto. Aquí una buena carga. Sería fundamental. Vámonos para allá. Y estos. Pues nada. Aquí cargando. Y estos. Aquí a cargar también. Madre mía. Que maldito abuso. ¿Eh? Señores. Vale. Estas lánceras mercenarias. Creo yo que no. No va a ser muy. Muy idóneo. Que les cargue. La verdad. No creo. Tío. Vale. Estos están pillando. Es normal. Y aquí a estos caramuzadores. Sí que nos lo podríamos cargar. ¿Eh? Vale. Vamos a por estos. Y a por estos. Por la retaguardia. Mientras tanto. Estos. Aquí. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Madre mía. Chaval. Vaya combate también. Vale. Y estos tíos. A por estos. Rápidamente. Vámonos. Nos abrimos. Ahí está. Han lanzado sus. Peilum lanzas. O lo que sea. Y aquí ya. Pues caerán. Vamos a hacerlo más rápido. Y venga. Todos para adentro. Venga. Sí señor. Madre mía. Chaval. Vaya emboscada. Que le hemos metido. No sé. Yo sé si vamos a ganar o no. Pero al final. Ha sido también gracias a. A la cámara lenta. O sea. No llega a haber cámara lenta. Y otro gallo hubiese cantado. Seguramente. Seguramente. Pero bueno. Uf. Nada. Un cortecito. Y ahora vuelvo. Mientras me cargo. Pues el restillo. Supongo que no me habré cargado al ejército. Por desgracia. Por desgracia. Vamos a verlo. Pues se ve que no. Lo ha peleado. Pero. La verdad es que. Los asesinos de Etunaz. Pues. Solamente asesinaron a Etunaz. Y a nadie más. Porque madre mía. Ay señor. A ver. Fijaos. Es que nos hemos cargado. A los mejores suyos. Fijaos. Los guerreros lobos. Por ejemplo. Está genial. Que nos lo hayamos cargado. Porque. No es tan mal. Eso. Esa unidad. Ya que también provocan. Miedo. A las nuestras. Y por tanto. Está muy bien. Luego. Estos también están bien. Que tienen mucha defensa cuerpo a cuerpo. Y estos siempre son muy molestos. Y la caballería incluso. También. Los demás. Esto me daría igual. Incluso. El no cargármelo. Porque. Tampoco suponen nada contra mí. Pero bueno. Mejor muertos. Incrementar rango de Nikon. Vale. O Nikon. No sé muy bien la pronunciación. Vale. Sería Nikon. ¿No? Porque no tiene el acento en la O. Pero bueno. Es que. Mola más con el acento en la O. En fin. Se me va la olla. Un montón. Ya lo sé. Vale. Vamos a eliminar a este y a este. Aunque debería eliminarlos a todos. Realmente. Y aquí. Simplemente. Pues no sé qué hacer. Bueno. Sí sé qué hacer. Aquí. Así a priori. Lo que debería hacer es. Mejorarlo. Iréis. Mejorar el qué. Esto así a priori. Esto no. Esto podríamos. Cambiarlo. A esto. Y esto podríamos mejorarlo. Eso sí. Vale. Una vez hecho esto. Ya nos podríamos largar. Nos vamos a largar. Y nos vamos a quedar aquí. Y. Y ahora que lo pienso. Hmm. No sé qué hacer. Porque está aquí Besontio. Que podríamos atacar. Lo que pasa es que. Creo que somos amigos todavía. O por lo menos somos neutros. Vamos. Que no estamos en guerra con ellos. Pero bueno. No sé. No sé. La verdad. Vamos a poner esto. Lógicamente. Y por otra parte. Aquí. Pues no creo que pongamos nada. No. Y no. Así que nada. Vale. Pues lo que voy a hacer. Voy a hacer un poco temerario. Y voy a quitar. A estos tíos. Los voy a eliminar. A este también. A este también. Así que. Venga. Epa. Ahí está. Todo fuera. Sí. Pregunta del millón. A estos otros. Me los debería cargar también. O no. Pues no lo sé. La verdad. No lo sé. No lo sé. ¿Qué hacer con estos? Los dioses de la guerra. Se llaman. ¿Eh? Bonito nombre. Bonito nombre. Los dioses de la guerra. Bueno. Los voy a dejar. Simplemente para. Quedarnos un poquito más aquí. Y demás. Y por si quieren atacarnos. Y ya está. Pero vamos. Por lo demás. No quiero más. Esto. Por cierto. Hay que mejorarlo. Y aquí. Ojo. Ojo aquí. Ojo aquí. Esto lógicamente. Hay que mejorarlo ya. Rápidamente. Esto no lo voy a. Quita. Esto no lo voy a mejorar. Ni de coña. Y ya está. Ya está. No hay más nada. Fijaos que estamos en menos 8. Así que tenemos que tener bastante cuidado. Turnos para rendición. Uno. En el siguiente turno. Supongo que vendrán a por mí. Supongo. O a lo mejor no. Y lo lucharé. Aunque sea una parisa. Lo lucharé. Por otra parte. Aquí. Esto. Estamos un poco heridos. Y demás. Pero vamos. Bien. Y podríamos directamente. Ya cargarnos a brundición. Porque la verdad. No. En serio tío. Roma. Así de fácil. Qué asco. Cojones. Qué maldito. Asco. No. Vale. Aquí hay un señor. Pero es que fijaos lo que tiene. Si es que tiene mierda itálica. Joder. Venga. Vamos a ir a por ellos. Si. A por ellos. Huyen. Normal que huyan. No van a poder huir de nuevo. Es que vaya caca tío. Es que fijaos lo que tienen. Es que esto qué es. Es que. Vale. Lo ve. Esto mola más. Pero es que estos son los refuerzos. Venga. Como la anterior no la habéis visto. Vamos a jugar esta. Pero es que estos legionarios tampoco van a ser mucho. Pero venga. Sí. Por lo menos. Algo es algo. Así que nada. Venga. Vamos a liberar la batalla. Y vamos a ver qué tal. Bueno. Pues estamos ya prácticamente posicionados. Lo que voy a hacer ahora es adelantar a mis arqueros. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Porque no lo sé. La verdad. No se le ve muy bien el ejército. Contrario. Así que. Puede haber cualquier cosita. Fijad lo que están haciendo. Fijad lo que están haciendo los muy canallas. Y nosotros vamos a adelantarnos. Lógicamente. Venga. Vamos a disparar aquí. Y con la caballería vamos incluso a venir para acá. Para intentar cargar. ¿Por qué no? Así a lo loco. Vale. Ojo. 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 Vale. Aquí ya podemos ir a por estos legionarios. Perfecto. Y aquí ya estamos disparando. Vale. Estos mientras tanto. A por estos guardias. Estos. Pues están tranquilos aquí. Y este es mi general. Vale. Aquí ya es el momento de empezar a rodear. Aunque de momento no están haciendo mucho. La verdad. Pero bueno. Vámonos para acá. Vámonos a por estos. Que es lo que hay que hacer. La verdad. Fijaos que aquí está el general. Pues nada. Vamos a por el general. Ya que no lo pone a huevo. Vamos a por el general. Y vamos a cargar rápidamente. Fuera. 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 Y cargamos. 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 Ahí está. Por todo el flanco. Sí señor. Aunque parece que no ha servido de mucho. 99 contra 114. Sí. Y aquí. Pues incluso me atrevería a cargar. La verdad. 23. 22. Sí señor. Sí señor. Vale. Por otra parte. Estos están pillando. Como debe ser. Y estos. Van a empezar a pillar. Aquí. Tenemos que tener un poquito de. De cuidado. La verdad. Vale. Por aquí bien. Y por aquí. Este proyectil para acá. Perfecto. Bien. Aquí. Podemos avanzar. Podemos avanzar. Ahí está. ¿Para qué? Pues lógicamente. Para cargar por la retaguardia. Muy bien. Fijaos. Una buena carga ahí. Sí señor. Sí señor. Lol. Lagazo. Lagazo. Madre mía. Que de lagazo. Vale. Y por aquí. ¿Cómo va? Fijaos que estamos en 99. Seguimos en 99. Y ellos. Están en 74. Y bajando. Lógicamente. O sea. Locura. ¿Eh? Es que. Es que. Es Esparta. Esto es Esparta. Cojones. Y lo demás son. Romanos. Y gilipollas. Fijaos. Y además ahora. En serio. Me cago en el lag. Fijaos. Le estamos dando por toda la retaguardia. Y están cayendo muchísimo más rápido. O sea. Normal. Fijaos. Fijaos. Cómo van a caer. Ya han caído completamente. Vámonos. 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 Y vámonos. A cargar aquí. Genial. Mientras tanto. Estos legionarios. Pues. Se van. A ir contra. Esta peña. Y estos otros. Pues se pueden ya venir para acá. Por esto rápidamente. Vale. Genial. Vamos a disparar por la retaguardia. Que no hace. Ah. Bueno. Pues ya no tengo proyectil. No pasa nada. Vamos a venirnos para acá. Y vamos a venirnos también para LOL. Estos. ¿Quiénes son? Bélites de mierda. Pues nada. Vámonos para acá. Y vamos a ver si podemos cargar. Fijaos. Ahí está. Una buena carga. Madre mía. Con un escudo ya simplemente. Echa un romano abajo. Bueno. Y la moral completamente. Son legionarios. ¿Eh? Ojo. Que no es ninguna tontería. Ni nada. Que no es ninguna tontería. Ni nada. Y aún así. Y aún así. O sea. Madre mía. La paliza. Continuar. Claro. Pues nada. Fijar la estadística. Por cierto. Víctimas. 1300. Casi 1400. Y el romano. Prácticamente. Nada. Muere. Sí señor. Sí señor. Legio muerto. Y el ejército de guarnición. Que es un ejército de guarnición. Bastante interesante. Ojo. Pues casi radicalmente eliminado. ¿No? Pero bueno. Matamos a los prisioneros. Claro. Y Afrodisio. Pues mejora al rango 5. Que ojo. El rango 5 es bastante interesante. Lo que nos proporciona. Me parece. Me parece recordar. Vale. Fijaos. Tenemos aquí. Más 4 a los años infligidos. Por las unidades cuerpo a cuerpo. Y por proyectil. O sea. Este está muy. Pero que muy bien. Madiela moral. No. Madiela moral. No. Esto también está bien. Pero no. Esto también no. Esto no. Esto no. O sea. Este está muy interesante. Obviamente también podemos mejorar esto. Que sería más 4 a la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo. Para todas las unidades. Más 4 a la habilidad de recarga. Solo para. O sea. Para todas las unidades también. Solo el ejército. Y más 20 de unificación de carga. Más 3. O sea. Este está mucho mejor. Que lo que viene siendo este. Lógicamente. ¿No? Así que. Pum. Se convirtió en Chocapic. ¿No? Así que nada. Vamos a conquistar Brundisium. Sí, señor. Es un poco lástima. La verdad. Un poco lástima. No. Bastante lástima. Pero. Joder. Es que. ¿Qué quiere que te diga? Fijaos. Encima todavía tiene fuerzas y demás. Pero bueno. Acabemos con ellos. Toma, chaval. No te doy. Ni una oportunidad. Y nada. Pues todos muertos. Muy bien. ¿Podríamos pillar dinero? Podríamos. ¿Podríamos pillar dinero? ¿Molaría pillar el dinero? Pregunto. Molaría bastante. Pero. Pero. En serio. Molaría bastante. ¿Qué hago? ¿Lo pillo o no lo pillo? A ver. La moral prácticamente está bien. Ah, mira. Si me puedo fijar aquí. Genial. Estamos en menos ocho. Es que va a aumentar un huevo. Es negativo, ¿eh? Venga. Lo vamos a ocupar. Es que son siete mil de dinero. Y luego está el otro Roma. O sea. Luego está Roma. Que me dará. Yo qué sé. Diez mil a lo mejor. No. No creo que tanto. No. Sí. Fijaos. Está en menos quince. ¿Eh? Ah. Eh. Eh. La he liado. La he liado. Me cago en Panini. Como siempre. Yo y mis fails. Tenía que haber pillado el dinero. Me cago en todo. En fin. Tenía que haber pillado el comodín del público. Para que me digáis. Pilla el dinero. Pilla el dinero. En fin. Da igual. Italia. Roma. Y Neapolis. Joder. En fin. Epa. Es lo que hay. Bien. Aquí tenemos cosas que intercambiar. Vale. Esto lo hacemos. Esto lo hacemos así también. Aunque así a priori. Es que quita mucho orden público. Pero bueno. Está bien también. Esto. Bueno. Pues esto está bastante bien. Eh. Menos día el coste de reclutamiento de mercenarios. Tal, tal. Y esto es que no tengo más money, tío. Es que ya no tengo dinero. Esto lo vamos a dejar. Tranquilamente. Luego. Esto. Uh. Esto tiene buena pinta. Muy buena pinta. Lo mejoramos sin lugar a dudas. Tenemos esto otro que lo vamos a eliminar. Menostré al orden público por miseria. O sea. No, no. Y esto que es lo que hace. Menostré al orden público por miseria también. Pues fuera. Y esto. Letrinas. Pues vale. Lo podemos cambiar. Ah, amigo. Lo podemos cambiar por esto. Vale. Pues mola más este. Así que lo cambiamos también. Y ya está. Y me quedo sin dinero prácticamente. Prácticamente. Vale. Vamos a eliminar entonces. ¿Cuánto eliminamos? Uno. Solamente. Lo elimino también. Porque total. ¿Para qué me sirve esto? Además son ocho turnos. O sea. Estamos locos. No, no, no. Fuera. Fuera. Fuera de aquí. Vale. Por otra parte. Neapolis queda todavía. Y Roma no va a aguantar nada. Roma no va a aguantar nada. Vale. Pues continuemos. Pues. Sí. No hay más nada. No hay más nada. Creo que no hay más nada que hacer. Tenemos todavía aquí. Cosas pendientes. En. En. En esta parte. Que no me acuerdo cómo se llama. Hecatónpilos. Y. Como veis. Estamos en menos dos. Pero bueno. Ahí estamos. Ahí estamos mejorando. Poquito a poco. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí a los notas de aquí. Que me están haciendo el coro de la patata. Que son los notas estos tontos. Pero resulta que. No puedo ir a por ellos todavía. Vale. Pues finalizamos turno entonces. Porque no hay más nada. Fijaos el poco dinero que conseguimos. Aún puedes promulgar. Un edicto en una de las provincias. Totalmente controladas por ti. Todavía no lo he hecho. Creía que lo había hecho ya. Vale. Pues he colocado aquí los impuestos. En Macedonia. Algo es algo. Supongo. Y. Nada. Pues. Creo yo que. Prácticamente ya está. No me queda mucho más. No me queda más nada. Nada. Y. Esto. Podría quitarlo. Pero no. Esto va a ser obligatorio. Así que. Nada. Mejor que no lo quite. Bien. Por otro lado. Aquí queda nada. Aquí queda un turno. Un turno para el exterminio de Roma. Un solo turno. Un solo capítulo. Y bueno. No sé si este habrá sido corto o no. Yo sé que llevo grabando una hora y veinte. Y a lo mejor vosotros habéis visto. No sé. Cuarenta minutos quizás. No lo sé. Porque habré hecho bastantes cortes en batallas. Porque no han sido batallas tan chulas y tal. No lo sé. La verdad. En fin. En el próximo capítulo veremos cómo nos cargamos a Roma. Bueno. Y cómo conquistamos Italia por completo prácticamente. O casi por completo. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!